Estamos juntando un año más abrigo, ropa de abrigo, calzado, frazadas, mantas, acolchados, lo que todo el mundo tenga para portar en buen estado y limpio, para asistir a organizaciones e instituciones que trabajan con personas en situación de calle y también para trabajar, como siempre, con las organizaciones del Consejo en la asistencia a las familias de los barrios populares que no tienen los medios quizás para equiparse, para pasar el invierno, que tienen viviendas muy deficientes en términos de aislamiento térmico y que realmente necesitan de nuestra solidaridad para pasarlo lo mejor posible. Siempre ponemos un eje muy importante en las niñas y los niños, que además crecen permanentemente y necesitan todo el tiempo refuerzos en la ropa y el calzado y el abrigo, pero por supuesto que también recibimos para adultos, para todos los sexos, géneros y tamaños, para poder hacer llegar la ayuda a quienes lo necesitan, porque tenemos esta red justamente dada por las organizaciones del Consejo que garantizan que le lleguen a las personas que más lo necesitan en el momento justo. Nosotros tenemos muchas organizaciones que integran el plenario del Consejo Social, más de 15, después tenemos organizaciones que integran las comisiones del Consejo, con lo cual amplía aún más el número. Tenemos organizaciones de productores hortícolas que muchas veces también necesitan colaboración. Así que en este momento, digamos, la llegada en las regiones a la totalidad de los barrios a través de estas organizaciones y de otras instituciones, equipos de extensión con los que también coordinamos. O sea que es muy amplia la capacidad de llegada que hoy tiene el Consejo Social a través de esta red y en la cual confiamos además para hacer llegar las cosas lo más rápido posible a los que más lo necesitan. En principio estamos recibiendo acá en el Rectorado, de lunes a viernes, de 10 a 17. Los van a guiar hacia la oficina del Consejo Social, en donde estamos haciendo el acopio. En el caso de que haya personas que no se puedan trasladar, pero tengan el deseo de donar, nos pueden escribir a consejo.social.unlp.gmail.com o nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter y comunicarse con nosotros para poder coordinar el retiro de las cosas y la llegada a los barrios.